Ni loco, por favor, porque mira lo que está pasando ahora con la masonería en Cuba. ¿Te acuerdas que el otro día te puse las manifestaciones de los masones dentro de la logia masonica porque están en desacuerdo con el gran maestro que le ha impuesto la seguridad del Estado? El Buró de Asuntos Religiosos del Partido Comunista ha impuesto que este corrupto que fue culpado de robo a los masones. Bueno, pues la dictadura por su timbales ha impuesto a que este continúe siendo el líder de la masonería dentro de Cuba. Esto ha dividido la masonería dentro de Cuba y entonces están los masones que han protestado que de hecho se llevaron preso ayer al marido de Camila, la periodista independiente, al también escritor y activista político y mazón que es la pareja de Camila, ex miembro también de San Isidro y de las manifestaciones, Ángel Santi Esteban, se lo llevaron preso, lo detuvieron porque lo culpa la seguridad del Estado de haber organizado y avivado estas protestas. No hay que avivar nada, no hay que ser líder de nada para formar parte de una logia y defender los valores de la logia. La corrupción, la intromisión del gobierno, de la dictadura dentro de la logia amazónica no es permitido en ningún lugar del mundo. Señores, los masones es una organización que es de las más respetadas, forma parte de la base de la fundación de la sociedad que conocemos. Y en Cuba, donde todo está prostituido, bueno, pues la dictadura durante años lo sabíamos, estábamos claros que todos los cultos, que todas las logias, que todos los grupos están penetrados por agentes de la dictadura, pero esto no deja lugar a dudas. Si había, si existía algún mazón que creía que las denuncias que hacemos aquí de por qué todos estos grupos importantes en la sociedad mundial no se manifiestan dentro de Cuba, yo creo que ahora le quedó claro lo que hemos venido denunciando durante años. La dictadura maneja absolutamente todo. Mi consejo a esos maestros masones que me disculpan, lo hago desde el desconocimiento y lo hago desde la humildad para con ustedes. Se lo digo de corazón. Mi consejo es que ustedes no se queden en el reclamo a la seguridad del Estado, al corrupto que no abrió la puerta y no salió a atenderlos. Yo creo que ustedes tienen que hacer un llamado a los mazones del mundo. Ustedes tienen que involucrar esta intromisión de la dictadura, esta injerencia de la dictadura cubana. Ustedes tienen que involucrar en este escándalo a todos los mazones del mundo. Y yo sé que este programa lo ven muchos maestros mazones. Yo creo que donde quiera que haya un maestro mazón cubano tendría que escribir una carta, hacer una petición a su logia. Hablo de los cubanos que están regados por el mundo, de los mazones que pertenecen a otras logias en el resto del mundo y denunciar lo que está ocurriendo dentro de Cuba, pero a la vez exigir una acción por parte de los mazones que están en el mundo libre. Yo creo que esta sería una muy buena oportunidad para, con el apoyo internacional, la logia mazónica de Cuba sea limpiada, sea profundamente desinfectada de los agentes y de la penetración de la dictadura cubana. Sabemos que la dictadura le tiene terror a todo y esto es otro ejemplo. Le tiene.